Los fallos sistémicos del aparato de generación de fuerzas de Rusia siguen lastrando sus capacidades operativas en Ucrania, afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra. El Ministerio de Defensa ruso ha culpado este miércoles al uso ilegal de teléfonos móviles por parte de sus soldados del mortífero ataque con misiles ucranianos que sufrieron en la ciudad de Makhivka. Mientras tanto, el grupo Wagner culpa al Ministerio de Defensa ruso del estancamiento de la campaña en Bakhmut, en el este de Ucrania. La mayor parte de los 70.000 habitantes de esta ciudad han huido. Bakhmut lleva meses convertida en el centro de la campaña rusa. Y a su captura en una guerra de desgaste, Moscú ha dedicado ingentes recursos, pese a que la ciudad en sí tiene muy poco valor estratégico global para Rusia. El Estado Mayor Ucraniano afirma que sus tropas han repelido ataques rusos cerca de la propia Bakhmut. Un bloguero militar ruso dice que las fuerzas del grupo Wagner han lanzado un asalto hacia Krasnagorá y siguen intentando avanzar hacia el norte, hacia Bakhmut, desde posiciones cercanas a Klishivka, Oserianivka y Opikne. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigojin, ha reconocido que las operaciones ofensivas de Wagner en Bakhmut suponen un gran desgaste porque cada una de las casas de esta ciudad es una fortaleza y los ucranianos tienen líneas defensivas cada 10 metros. Se trata de un punto de inflexión significativo, pues es la primera vez que Prigojin afirma que las fuerzas de Wagner en Bakhmut no han conseguido ningún avance efectivo. En octubre, el líder de Wagner aseguraba que las fuerzas de su grupo avanzaban entre 100 y 200 metros diarios. Los intentos de Prigojin de justificar la falta de progresos del grupo Wagner parecen corroborar, al menos en parte, la valoración del Instituto para el Estudio de la Guerra de que las fuerzas rusas en Bakhmut están llegando a su límite.